Yo te seguiré a través del mundo entero El río sabré de cruzar, merece de navegar Yo por ti, te perseguiré Sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé Noche a noche en el... Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo Con locura, con fe delirante Yo te buscaré El ave busca el nido Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo Con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo Te amo con locura, con fe delirante Te perseguiré Como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti Y siempre contigo soñé Y noche a noche anhelé Un beso de ti Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video